La hiperplasia prostática es una condición que afecta a nosotros los baules. Generalmente después de los 40 años es una condición que al producirse un aumento del tamaño prostático se genera una obstrucción a la salida hidráulica de la orina en el tracto de salida vesical. Es una condición de antaño documentada y que lamentablemente sin tratamiento alguno suele producir una afectación severa, importante en la calidad de vida de nosotros los varones en cuanto a la micción. La hiperplasia prostática es una condición causada multifactorial. Se sabe que factores genéticos, múltiples genes involucrados en la replicación celular, en la muerte celular programada, lo que llamamos apoptosis, de los asinos prostáticos sumado al paso de los años y al efecto de la testosterona. Sabemos que la testosterona está completamente involucrada en la génesis de la condición. Se ocasiona esta enfermedad tan prevalente en nosotros los varones después de la tercera década de la vida. Esta condición de hiperplasia prostática se diagnostica por el médico, médico general, médico urólogo en su consultorio, luego de que el paciente consulta, con base en un interrogatorio y anamnesis muy completo, un exhaustivo examen físico donde se busca descartar las enfermedades diagnósticos diferenciales y, por supuesto, hacer el tacto rectal, que permita palpar el órgano junto con las características que permite diagnosticar la enfermedad, que son el tamaño, la consistencia, la regularidad, la simetría de la próstata, así como los reflejos neurológicos al tacto rectal. Y sumado a unos sencillos estudios que eventualmente el urológo, a criterio de cada paciente, puede llegar a sugerir y ordenar, como es un parcial de orina, una imagen sencilla del tracto urinario, como es la ecografía de vías urinarias, el antígeno prostático, por supuesto, y algunos que otros estudios, como cistoscopa e uroinamia, dependiendo del caso, son necesarios con el fin de confirmar el diagnóstico de esta condición. La hiperplasia prostática, de acuerdo a las guías de manejo de las distintas sociedades urológicas, internacionales y nuestra sociedad colombiana de urología, tiene ciertas fases de tratamiento. Todos estos tratamientos han demostrado ser útiles. Iniciando por un manejo farmacológico, con medicamentos llamados alfabloqueadores, inhibidores de 5-alfa-rebutasa, inhibidores de 5-fosfodesterasa y demás medicamentos que a criterio del colegio urológo, de uno como urológo en la consulta, se inicia el tratamiento. Algún porcentaje de pacientes pueden llegar a requerir tratamientos quirúrgicos, probados desde antaño, las cirugías transunitrales de próstata, la cirugía abierta de próstata y ahorita con distintas alternativas, de técnicas variopintas en el manejo de la hiperplasia prostática, como la enucleación láser por holming, el resumen, los pacientes que pueden ser sometidos a las técnicas de enucleación por tulio, el conocido también como enucleación bipolar de próstata, la cirugía transunitral de próstata monopolar o bipolar, todas han sido técnicas completamente probadas. Desde luego, cada paciente, no todos los pacientes son aptos para todas las técnicas, sino de acuerdo a la valoración de uno como urológo en la consulta puede determinar que un paciente se beneficia más de una técnica u otra. Hacen parte de todo el abanico de posibilidades del armamentario disponible con el fin de tratar esta enfermedad. ¡Gracias!